¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Y hoy en día es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos con Una nueva colaboración entre Warner y Fortnite Para poder sacar un paquete físico Que está bastante, bastante chulo Aparte nos da como cositas ahí del lore del juego Tenemos también que la skin de Grefg Va a estar a comienzos de la temporada 4 Ya más o menos les contaré entre qué días Posiblemente pueda estar su lanzamiento Tenemos los últimos plazos De desbloquear los guantes de Hulk Y bueno chicos, muchas cosas más Así que no siendo más, corre video Bueno chicos, y lo primero que encontramos es el nuevo Paquete físico, una colaboración Entre la gente de Warner y Fortnite nuevamente Digamos que, ustedes se preguntarán, Cris, ¿cómo así que una Colaboración nuevamente si nunca habían hecho nada antes? Pues sí, resulta que los dos paquetes que ya Han salido físicos Fueron publicados por Warner, ya les había mostrado Ayer en el anterior directo que hice Que todos estos juegos, digamos que Warner es la empresa encargada De imprimir las carátulas Meterlas en las cajitas, distribuirlas Y demás chicos, así que en una nueva colaboración Han decidido meter una skin del Joker Que está súper guapa Digamos que han decidido anunciarlo ahorita Por lo que ahora mismo en la tienda Tenemos las skins de Batman, de Harley Quinn De Catwoman Pues en este pack vamos a encontrar una skin del Joker Con una carátula que me parece súper bonita Realmente de todas las carátulas que ha sacado Fortnite Es la carátula que me parece más guapa En el fondo tenemos a Poison Ivy Y a la derecha tenemos a Midas Chicos, y es que Donald Mostar Ha dicho por Twitter Que muchas más personas Muchos más personajes se dirigen Hacia la zona cero Y que al parecer Midas está bien Entonces igual puede que En este pack Cuando lo recibamos Tengamos como más información Respecto al lore del juego Esperemos no lo dejen de lado Porque últimamente he sentido Que han comenzado a meter un montón Y un montón de colaboraciones Y han dejado de fondo La historia de Fortnite Como que la han dejado un poco de lado Pero bueno Lo vamos a ver Decir además que este pack Va a venir acompañada de mil pavos Así que está bastante bien ¿Cuánto va a costar? Por, digamos que Por Por deducción Podríamos decir que va a costar Veinte dólares Que es lo que han costado Los otros dos packs físicos Que ya han salido Que fueron el del Deep Freeze Bundle pack Que venía con mil pavos también Y el Dark Fire Que venían también tres skins Pero no traía Ningunos pavos Entonces este puede llegar A estar entre los veinte Y los veinticinco dólares Yo creo Aproximadamente Se destaca que la carátula No tiene el logo de Playstation Y Xbox por ningún lado Pero que seguramente Lo traerá Y si entramos a la página Chicos Directamente de Epic Donde está toda la información De este paquete Nos dan las fechas Del lanzamiento oficial Y el lanzamiento va a ser El día diecisiete de noviembre Pero ojo Que lo interesante No es esto Sino que Dicen que va a estar disponible Para Playstation 4 Nintendo Switch Y Xbox One Y tú miras Chris ¿Qué más me da? Es para lo que han estado disponibles Todos los otros Sí Pero Este también Va a estar disponible Para Playstation 5 Y Xbox Series X Lo que significa Que igual y puede Que hayan filtrado Un poco Las fechas de lanzamiento Recordemos que Ya había dicho Que la Series X Iba a salir para noviembre Pero no habían dado la fecha Ya sí o sí Sabemos que tiene que ser Antes del diecisiete Para que este juego salga Y ya la gente Tenga su consola Playstation 5 O Xbox Series X En casa Entonces Bastante guapo Yo voy a mirar En cuál lo pillo Si lo pillo en Playstation 4 Para seguir como con la colección O si me tiro por uno De Playstation 5 Porque igual seguramente Para la Playstation 5 Van a seguir saliendo Más paquetes A Fornito Vale que dan Años y años de vida Así que seguramente Vamos a tener Vamos a tener Muchos packs físicos De estos Realmente la carátula Me parece muy bonita Hace rato no veía Como una carátula Tan bien diseñada La esta no me parece cutre La de cartón Igual Todos estos unboxing chicos De las ediciones físicas Están ya en el canal Tanto el del Deep Red Bundle Pack Como el del Dark Fires Para que vayan a Revisarlo Y este obviamente También lo traeremos Voy a mirar A ver si puedo hacer Algún sorteito O algo Porque estaría Bastante bastante guapo Chicos esto es todo Relacionado con este paquete 17 de noviembre Lo han anunciado Con bastante anticipación Pero bueno Supongo yo que es para Que las tiendas Lo puedan listar Y la gente haga Sus debidas Reservas Lo siguiente chicos La skin de Gref Pues al parecer El máquina ya Ha revelado Bueno no ha revelado Pero hizo un video Anunciando que Ya sabía la fecha Y pues todo el mundo Comenzó de Gref Dame la fecha Dame la fecha Pero obviamente Si él la dice Pueden cumplir Con un contrato Que seguramente Habrán firmado Con Epic Y Epic Coge el contrato Lo enrolla Se lo culo arriba Y le quita la skin A Gref Entonces Gref No quiere dar la fecha Obviamente Pero se ha arriesgado Y ha dicho que La skin no va a salir Esta temporada Que significa chicos Esta temporada Según el juego Va a ir hasta El día 26 de agosto O sea el día 26 de agosto Tendremos el lanzamiento De la nueva temporada Yo creo Siéndoles honestos Que por la experiencia Que tuvimos Tanto con la skin De Ninja Como con la skin De los Airfruid Que salieron Más o menos Sobre la segunda Y tercera semana De la temporada Yo creo que Del 26 al 2 No vamos a tener Ninguna skin Porque van a ser Las típicas skins De comienzo de temporada Que la relacionaba Al pase de batalla Que la que es del pase de batalla Pero que si en el pase Está en chica Estaba en chico Y demás Ojo Estoy hablando Todo esto contando Con que las fechas Se mantengan intactas Pero ya hablaré De esto más adelante ¿Qué significa? Que la skin de Gref Tendría que salir Entre la segunda Y tercera semana Pero yo le calculo Más o menos Hace la segunda Más o menos Entre el 3 Y el 10 de septiembre Tengan esto muy en cuenta Que esto está basado En dos cosas Uno Las fechas en las que salió La skin de Loserfreed Las fechas en las que salió La skin de Ninja Y además El tema de que No parece Retrasarse la temporada O sea No parece que vaya a haber Un retraso En la temporada En esta ocasión Debido a tanto Al lanzamiento de Fall Guys Como a toda la pelea Con Apple Porque a Epic Obviamente le conviene Meter la temporada rápido Para que los usuarios Presionen a Apple Para que los dejen Meter a Fortnite Para que ellos puedan descargar La cuarta temporada Si no No lo van a poder jugar Esto como que Todas estas cosas Es importante tenerlas en cuenta Entonces yo por eso calculo Que la fecha puede ser Entre el 3 y el 10 de septiembre Basándome en lo que dijo TheGrefg también Entonces chicos Para que lo tengan en cuenta Para que alisten sus pagos Para esa temporada Recuerden que Si van a comprar Si van a comprar alguna skin En la tienda Lo pueden hacer Con el código de ChrisHR O en este caso Al ser la skin de Grefg Pues la pueden comprar Con el código de Grefg Porque pues Coño que Merece la pena apoyar Es un gran creador de contenido De los pocos creadores De contenidos Así en plan Todo así como Más de 10 millones Que sigue al frente Del cañón con Fortnite Entonces Bastante guapo Que si compran esa skin Apoyándolo a él De puta madre Pero el resto de skins Apoyándome a mí Porque también estaría Bastante guapo Porque es algo Que me sirve mucho Chicos Que más Hoy Ojo Desde el momento Que se está subiendo Este video Hoy es el último día Para conseguir Los guantes de Hulk Y de Hulkbuster Casi que quedan Unas pocas horas Para las personas Que ya los tengan descargados Tenemos unas últimas fechas Ya son como las fechas límites Que es del 21 al 23 de agosto Que es el otro fin de semana Donde lo van a poder Desbloquear Usuarios de Xbox One Y usuarios de Playstation Completamente gratis Ya tienen las guías En el canal De los desafíos Que lo hicimos en directo El día de ayer Estuvimos reclamando Esos picos en directo Para que vayan a ver Lo que es lo que tienen que hacer Donde tienen que desbloquear Los desafíos y demás Sé que el directo es largo Pero pues bueno Los desafíos también son largos Lo pueden ir a ver Y saltar Por si llegan a tener dudas De cómo desbloquear estos guantes Hay muchas personas A las que no se los han dado Así que estén tranquilos No se sientan solos O sea No solo a ustedes Les ha dado el error Y cuando pasa esto Epic como que Les soluciona a todos Así que seguramente Los picos se los darán Si no este fin de semana El otro ya con la siguiente beta Así que No se desesperen Que seguramente los picos Van a llegar chicos Y ya básicamente Eso era todo Ahora tengo un temita Del cual hablar Y es relacionado Al evento final Y es que mucho se está hablando Que el evento final Va a ser una batalla Súper épica Entre Galactus Y los Vengadores O sea No 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 te miento Sería de puta madre Y sería un evento Increíble Pero yo En lo personal Cada vez me siento Más decepcionado Por parte de Epic Porque hayan dejado Tanto de lado Los eventos Del juego Sabes Como que los eventos Más geniales Últimamente Han sido conciertos Y demás Entonces yo creo Que ya es hora De que Epic diga Como bueno Vamos a ponernos serios Con esta wevenada Y vamos a decir Cómo es la historia Y vamos a meter A los otros cuatro Que faltan de los siete Que era Lord B0 Y demás Porque ahora Con este nuevo pack Han dicho que Midas Está a salvo Y que va para Lord B0 ¿Qué coño es el Lord B0? Como que tenemos Un montón de dudas Alrededor del lore de Fortnite Y Epic no ayuda A solucionarla Sino que Por el contrario Le da prioridad A eventos de De colaboraciones Que están guay No me malentiendan Los disfruto Me gustó mucho La skin de Deadpool Me gustó mucho La de Aquaman Pero coño Que yo era De las personas Que se ilusionaba más Cuando no sabía Que skin iba a regalar En la semana 7 Y la teníamos Que ir armando Buscando en pantallas De carga Creo que era Un poquito más interesante Para uno como usuario El poder encontrar La skin así Pero bueno chicos Que El evento Yo veo Que esta temporada No va a haber evento Porque estamos A 16 de agosto En este momento El evento tendría Que ser el 23 Porque el lanzamiento Es el 26 O sea El otro fin de semana Tendríamos que estar Celebrando el evento De Fortnite Y no hay pintas Por ningún lado Salvo que tengamos Una actualización Super touch Ahorita En esta semana Pero tampoco Hay una actualización Subida a los servidores De beta test Ya están en los servidores De beta test La siguiente temporada Pero no una última Actualización Así que bueno A saber que se esperan Pero de pique La forma de que Tus jugadores no se vayan Es metiendo eventicos Y metiendo contenido Entonces Pilas ahí ¿Por qué? Porque Muy chévere la demanda Y todo Pero bueno Que tampoco puedes dejar De lado Los eventos A los que nos tenías Acostumbrados Porque es Creo que Lo único Bueno no Salvo de muchas cosas Que hacen diferente A Fortnite Y es lo único Que hace diferente Como la comunidad De Fortnite Y el poder vivir Estos eventos En vivo Chicos Entonces pues nada Básicamente Eso era todo Por el día de hoy Chicos Recuerden que el paquete Va a estar el 17 de noviembre Que va a costar Que va a costar más o menos Entre 20 y 25 dólares Y que lo vamos a estar Trayendo en el canal Para que no se lo vayan A perder La skin de Grefg Entre el 3 y el 10 de septiembre Es lo más probable Es de que la temporada No se retrase Que 21 y 23 de agosto Las últimas fechas Que quedan para los guantes De Hulk Y que seguramente No haya venido esta temporada Así que No siendo más Un besazo Muy grande para todos Y nos vemos en directo Que ahorita pronto Se viene un directito De un Battle Royale Que les está gustando Bastante en el canal Así que No siendo más Chao, chao